Muchos de ustedes nos conocieron por las bromas que hacíamos en el canal Y muchos nos están pidiendo por Instagram que hagamos bromas nuevamente Que por cierto, si todavía no nos sigues en nuestro Instagram no hay apuro Por aquí va a aparecer Sí, por aquí Sí, acá Sí Bueno, ahora que estamos viviendo juntos creo que es mucho, pero mucho más fácil Hacernos bromas y aprovechar la oportunidad Así que ya hice la broma y ya salió Ahora les voy a explicar en qué consistió Hace mucho tiempo había visto esta broma en internet En donde a las personas les cambiaban la hora del celular Para que haga actividades que tenían que hacer mucho más tarde Pero mucho más temprano Yo siempre quise hacer esto, pero nunca pude Porque no vivía con Paty y la idea era que sea demasiado temprano Pero antes de comenzar con el video Les quiero contar que el fan número uno de esta semana Es Rodri Scout 05 Si tú también quieres aparecer en nuestra pared Solamente nos tienes que seguir en nuestro Instagram Darle like a nuestras fotos y estar comentando Y por si todavía no se han enterado Hay una aplicación llamada Corner Shop Que te ayuda a hacer las compras de supermercado Sin moverte de tu casa Simplemente tienes que entrar a la aplicación O a la página web Pides todo lo que quieres Escoges la hora en que quieres que llegue Y listo Y para esto tenemos una muy buena noticia Que es que si van al comentario que hemos dejado fijado Y entran a este link Tendrán 3 envíos gratis Y descuentos exclusivos Así que no desaproveches Y ahora sí, sin más que decir ¡Comencemos! Ahorita son las 6 y 13 de la mañana Acaba de amanecer Pati sigue durmiendo Molly también sigue durmiendo Se está despertando Y Brownie se está despierta Pero yo creo que ahorita se va a volver a quedar dormida Porque Tiene una cara de sueño increíble No he dormido nada Estoy despierto desde las 5 de la mañana Esperando a que amanezca Para que esta broma se haga perfecto Estamos listos para empezar Así que por ahí está el cuarto Y lo primero que tenemos que hacer Es cambiar la hora del celular Primero vamos a cambiar la fecha de mi celular Por si acaso Solo por si acaso Solo por si se le ocurre a mi celular Por algún motivo Vamos a poner que son las 12 de la tarde Porque su cita con el dentista Es a las 12 y media Ahora aquí podemos que son las 12 y 1 Ahora vamos a entrar a la alarma Miren La he puesto para las 8 y 55 Vamos a desactivarla Me ocurrió esconder la cámara En la revista que tenemos Al frente de la cámara Para tener una mejor vista Y ahora solo me falta Cambiar la alarma Para que suene Ahorita en un minuto Me acuesto Y que empiece la broma No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes conectar a tu novio a bañar Ale? Pero si ya son las 12 ya no te bañas pues ¡No Ale! No tengo que bañar ¡Prepáramelo en ayunamiento que yo me baño y de ahí tú te bañas al toque y llegamos rápido! ¿Cómo de bañar? ¡No vamos a llegar nunca! ¡No! Ya volviste a casa en el carro entonces la esperas ¡Suscríbete! ¡No! Me voy a poner un agua muy helada ¡Suscríbete al agua! 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 ¡Se está bañando! ¡Ay de mi agua está muy fría! Voy a preparar el desayuno 3 cucharadas de azúcar al desayuno ¿3 cucharadas de azúcar al desayuno? ¿Cómo es eso? ¡El café! ¡El café! Vamos a prepararle el desayuno Que serán estos 2 huevos Y creo que también le voy a poner tocino Bueno, creo que el desayuno no se puede quejar Tiene huevo, tocino, café A mí me gusta Vamos a grabar el audio aquí Poner el micrófono detrás de la ventana Unos momentos después Ale, tu desayuno ¿Por qué no estás comiéndote? No voy a ir ¿Qué? No voy a ir ¿Por qué? Estaba abriendo la barriga Con el trinco Pero ni siquiera cargado mi scooter Pero pídete un gris Voy a llegar más tarde Come el toque, come el toque Entonces tú sacas a las perritas ¿Ah? Ya Ale, ¿qué hora es? 12 y 20 Ya sé ¿Sabes qué? Voy a dejar esto No voy a dejar esto Chope, chope, chope Pese yo con la llave Chope, chope 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 Corre, corre Dejó todo su desayuno Voy a ver este tocino Pero se está yendo Oye, pero se tiene que ir para el otro lado Se está yendo para allá La perdí de vista Así que creo que ahora sí es el momento de llamarla Para decirle que es muy temprano ¿Por qué te fuiste para el otro lado? No, lo que pasa es que estoy buscando un scooter Y no hay Y me pidas un taxi Porque no lo voy a llevar Por fin Estoy relajando la casa Y después de ahí ya fui a un taxi Ya, pero una cosita Son las seis de la mañana Son las seis de la mañana Ven, ven Son las seis de la mañana ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, no No, no No, no ¿Qué tiene? Te cambié la hora Te cambié la hora Te cambié la hora Sí, te cambié la hora de celular Es la hora real Alejandra te pasa ¿No te parecía raro que todavía suenen los pajaritos? Sí, pero Y por acá se me hubiera ocurrido Que me habías cambiado la hora Alejandra, tú pasaste Bueno chicos, esperemos que les haya gustado Este regreso de las bromas Que no quiere decir que no hagan videos de comida Pero tendría que aprovechar que ahora estamos viviendo juntos Y le podría hacer esta broma por fin Espérate, espérate Que el almuerzo es dulce Si te gustó este video No te olvides de dejar tu like Y suscribirte Nos vemos en un próximo video Y... Chao ¿Vas a dormir? Sí, ahora sí voy a romper No puede ser Chao ¡Suscríbete!